Lo que nos ha elegido para que dirijamos esta provincia, de ninguna manera vamos a aceptar extorsiones, de ninguna manera le vamos a dar a quienes nos quieran extorsionar, los que piden, no le vamos a dar absolutamente nada y vamos a poner en funcionamiento todo lo que nos da la constitución, la justicia, la policía y si es necesario vamos a reprimir a esos que chillan, que sigan chillando. Muchas gracias. Gracias. Y si es necesario vamos a reprimir a esos que chillan, que sigan chillando. Muchas gracias.